Chicos, bienvenidos al final de la primera temporada del Mónaco Estamos en la lucha por dos títulos en este final de temporada Por un lado la Copa de Francia, en la que tendremos que jugar la semifinal contra el PSG Por otro lado, la Europa League, donde estamos en la final contra la Real Sociedad, a menuda Europa League que hemos hecho Y aunque perdamos la final, espero que no ocurra, creo que hemos hecho una grandísima Europa League Por otro lado está la Liga, que quedan dos partidos y que no han jugado nada Bueno, sí, 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 nos jugamos en segundos Que no es poca cosa porque creo que el tercero tiene que jugar previa, así que no, no es poca cosa No, no, que sí que nos estamos jugando, eh, nos estamos jugando en segundos y tener clasificación directa a la próxima Champions No es poca cosa, eh, no, 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 que pensaba yo que era una tontería, no, 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 sí, nos estamos jugando también en estos partidos de Liga Que quedan dos, uno contra el Bresos, otro contra el Lens Esto es lo que nos queda, cuatro partidos, cinco, de eliminar a Paris Saint Germain y meternos a la final de la Copa No sé cuándo se jugaría a final de Copa, pero probablemente sería el 28 Es decir, final de la Europa League 25, final de la Copa 28 Tócate los huevos, eh, tócate los huevos con EA Sports y sus cosas Bueno, comenzamos contra el Brest Y vamos a por ellos, vamos a por ellos, chicos, vamos a por ellos Eh, el episodio, es que no sé si es el vídeo de ayer, no sé si, cronológicamente es que como vivo en otra línea temporal y eso Vale, sí, el vídeo de ayer fue el final de temporada con el United Y hoy tenéis el final de temporada con el Monaco Así que ocurrirá que tendremos, eh, la semana que viene Directo con el Manchester United, segunda temporada Y al día siguiente, directo con el Monaco, segunda temporada Así que, ojo, porque al final parecía que no Parecía que con el Monaco íbamos más adelantados Pero claro, como con el United Caímos en octavos de Champions, pues son menos partidos Y al final, pues Pues ha alcanzado una a la otra Y vamos a acabar a la par Bueno, a ver, tenemos ahora Al Brest, ¿hay que ganar el partido contra el Brest? Sí, porque ya de ganar este partido, sí aseguraríamos Nuestra clasificación como segundos Pero después, es verdad que viene el Paris Saint-Germain Pero también es verdad que en la Copa hay que, bueno, jugar a algunos suplentes Y que físicamente tenemos jugadores que resisten Que son resistentes, tío, que deben aguantar bien Monaco, Brest, por favor, ganemos al Brest Y ya acabemos segundos Vale, vale, vale 2-0, Golovin, Fofana Y no sé, ¿cómo ha quedado el Marsella? Creo que somos segundos Creo que somos segundos porque le tenía 3 de ventaja Aunque el Marsella haya ganado Le sigo teniendo 3 de ventaja Ahí habría que mirar Gola Verás, particular entre clubes, creo Bueno, en la Liga Española es así, en la Liga Francesa no lo sé En la Premier no es por el particular, en la Premier es por el general Pero aquí, ¿cómo es? No sé cómo es Somos segundos Eh, pues no sé si somos segundos El Marsella hace 3 puntos Bueno, habría No sé si somos segundos No sé si somos segundos No recuerdo yo haber perdido contra la Olimpíc de Marsella No recuerdo haber perdido contra la Olimpíc de Marsella ¿Qué hemos podido perder? Sí, bueno Hemos podido perder En diferencia de goles general Les saco 7, es decir, si va por la general Somos segundos No van a remontar 7 goles Y si va por la particular Y si va por la particular Pues ahí tenemos victoria 1-2 Victoria 1-2 Y antes de eso debe haber otro partido Que si no hemos perdido Eh, 2-0 Vale Somos segundos Somos segundos Vale, bien Bien, bien, bien El primer objetivo de hoy era Ganar a la Liga Francesa en simulación rápida y ser segundos Vale, lo hemos conseguido Somos segundos Oferta de cesión Nacho Santamaría Eh, 61 de media Bueno, a este jugador lo vamos a ceder seguro No me gusta hacer estas operaciones Eh Porque, bueno No sé qué plantilla vamos a tener para la próxima temporada Pero bueno, este jugador lo va a salir claramente Tiene 61 de media Es portero Eh No, 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 no tiene sitio Es evidente que no tiene sitio Convocatoria de la selección Rusa Hey, Rusa Eh, acabo de hacer gilipollas Vale, no lo tengáis en cuenta A ver, Guillerme Eh Tiene 36 años Vamos a llevarnos a Maximenko Y después Más cambios en la selección Es que, a ver La selección no creo que vaya a hacerle ningún cambio Sobolev tiene 25 años Es un jugador joven Pero mide metro 95 Es un jugador Del estilo Del estilo Zyuba Vale, es un jugador del estilo Zyuba Y para eso tenemos a Zyuba Y después tenemos a Smolov Que puede jugar incluso en banda Y a Saló Eh Yo creo que tenemos buenas alternativas Y que esto es lo mejor que podemos Armar con la selección rusa Yo creo que no hay que hacer ningún cambio Y que estamos bien bien así Y yo no sé qué vamos a conseguir con Rusia Pero bueno, el siguiente episodio será el Mundial con la selección rusa Intentaremos hacer lo que podamos Vale, haremos lo que podamos Vale, rueda de prensa Que vamos a ver ya Sí, sí, sí Vamos a ver ya No vamos a perder más el tiempo Contra el Paris Saint-Germain, chicos Eh, a ver Antecedentes con el Paris Saint-Germain Precedentes A este partido Pues el primero de liga Nos pegaron un repaso interesante Tuvimos ocasiones en la primera parte Pero al final nos acabaron arrasando El segundo partido Diría que fuimos incluso nosotros mejores Al Paris Saint-Germain Y ganamos No sé No sé qué partido nos vamos a encontrar De nuevo Eh, igual que en el partido de vuelta Situaremos a nuestros laterales atrás Evitaremos que los laterales Estén en espacios A la lateral de Paris Saint-Germain Y a partir de ahí Vamos a ver A partir de ahí vamos a ver Lo primero Laterales atrás al atacar Laterales que se olviden de Que se olviden de De las subidas y tal Hostias, qué cansancio tienen ahora mismo Di Asili y Di Sassi, ¿no? Oa, no me gusta nada No me gusta nada ese cansancio Me voy a cargar a Di Sassi, me da a mí Rival va a jugar porque es la copa Y sea el Paris Saint-Germain O sea, quien sea Va a jugar Rival Igual que va a jugar Baud Sé que estoy dejando a Golovín fuera Eh, a Golovín, no A Benyeder Sé que estoy dejando a Benyeder fuera En un partido bastante clave Pero Vaya, esto es lo que hay, tío Esto es lo que hay La copa, los juegos, los suplentes Sea el Paris Saint-Germain O sea, quien sea Aquí va a jugar Di Ata Eh, quizá habría que dar entrada Alguno más, ¿no? Gian Lucas Centro campo Gian Lucas en ese centro del campo Fofana Me da a mí que lo voy a dejar A Fofana en la convocatoria Por si acaso Sí Por si acaso lo voy a dejar A la convocatoria Voy a meter a Jacobs Porque total Enrique está cansado Es un jugador que no tiene Buena resistencia Tampoco es rápido Eh Y vamos a poner a Jacobs Sé que estamos arriesgando Estamos arriesgando Vamos a ir Vamos a ir arriesgando bastante ¿Y Dios por Golovín? Dios por Golovín Supongo que sí ¿Me voy a cargar a Benyeder? Ah... Sí Sí Sí, me voy a cargar a Benyeder Que no está físicamente a tope No me cargo a Caio Enrique No creo que necesitemos recursos en defensa Después Caruso Bueno, Caruso no es el momento Es el Paris Saint-Germain Vale, vamos a tener un banquillo En condiciones por si acaso El único que... Me voy a quitar a Bayasil, tío Es que me voy a quitar a Bayasil Es que están 86 de resistencia Es que... Es que no, no, no Es que no va a aguantar bien físicamente Lo voy a dejar en el banquillo No sé Por si es un desastre Pavlovich-Marcelín Pero... Pero casi que vamos así Esto... Esto es un poco... Bueno, pues esto es un poco los suplentes Me quedaría por poner... A Matazo Solo me quedaría por poner a Matazo Y a Fábregas Que casi ni lo cuento en ese sentido A ver, no sé qué nos vamos a encontrar No sé qué va a pasar aquí Mónaco-Paris Saint-Germain Vamos a ver el partido, por supuesto Venga, vamos a ver el partido Sí Vamos a ver el partido Así que ahora hacemos repasado de alineaciones Que lo vemos ahí Contra Aruma Asra, Marquinhos, Kimpembe Grimaldo Neuhaus Paredes Berratti Messi Icardi Y Neymar no juega No juega Mbappé No juega Kylian Vamos a ver qué nos encontramos aquí En Paris Saint-Germain Quedan fuera y lo veis Di María, Vignaldun Ramos, Daxler Rafinha Diallo Y Keylor Mbappé ni siquiera está en la convocatoria No sé si estará sancionado O lesionado o algo Vamos a ver cómo funciona esto, chicos Pero esto es un partido difícil ¡Ojo el espacio! ¡Ojo el espacio para Jean-Lucas! ¡Pero bueno! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado ahí? La defensa de Paris Saint-Germain Que no se entera de nada Ha dejado todo el espacio para Jean-Lucas Y ha marcado Oye Oye No podíamos empezar mejor, ¿eh? No podíamos empezar mejor Gol de Jean-Lucas nada más empezar ¡Guau, guau, 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 guau Empieza a caer Paris Saint-Germain Viene Neymar Bien Bien Jacobs Llegando a ese balón Cuidado que viene Paris Saint-Germain, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Bien tapado, bien tapado Claro que sí, Marcelin Vamos que salimos, ¿eh? Vamos que salimos Viene Boadu ¡Viene Boadu! ¡Ojo Boadu! ¡Uy! Ese va a separar, tío Cuidado que no era malo, ¿eh? No era malo, no era malo Vale, vale, vale Acaba de empezar esto, ¿eh? Acaba de empezar esto Pero ya veis que va a ser Parece que va a ser bastante ida y vuelta el partido, ¿eh? Cuidado esta, ¿eh? Cuidado esta Viene Paris Saint-Germain Viene Icardi que la deja pasar Neymar Deja para Grimaldo Grimaldo con Neymar Tapa el disparo Pavlovich le intenta sacar Jacobs Tocaba ahora Ciata pero no sale el balón Sigue Paris Saint-Germain Viene Messi en la frontal ¡Rival! Rival Messi en el córner Espeja de Ata Cuidado ese disparo De Berratti desde la frontal Y Volan Que no se ha hecho ahí con el balón Viene Neymar Viene Neymar Balón para Berratti ¡Rival! Rival va a tener que intervenir demasiado, creo yo ¡Córner de Messi! Le ganaría el remate El balón que le cae No sé qué hace 14 Neyhouse Eh... Viene Icardi Icardi que se gira Deja para... Neyhouse De nuevo Icardi Neyhouse Arriba Vale, recuperamos el balón Sácalan corto, sácalan corto Sácalan corto, tío Vale, vale, vale Le hemos ganado Le hemos ganado Ojo, cuidado Los espacios del Paris Saint Germain ¡Qué error de Diop! ¡Qué error de Diop! ¡Qué error de Diop! Iba solo No tenía ninguna necesidad De tirarle un balón al espacio A Volan, tío No tenía ninguna necesidad Pero viene ahora Icardi No es el más rápido Berratti con Messi Messi, Messi Que se mueve Messi Bueno, Messi A ver qué le quita el balón a Messi No sé quién estaba jugando aquí El dorsal 8 era Paredes La ha perdido Porque ha sido falta La falta de Messi Rival Tío Si conseguimos Superar La primera línea de presión Del Paris Saint Germain Mirad los espacios que tiene Miren Boadou A la carrera Boadou dentro del área Que recorta Deja para Diop Diop Vamos a ver Diop Sofian Diop Lo va la banda Diop Tiene un poco el tiempo Diop Que lo intenta Diop Con Gianluca Diop Diop Que está perdiendo el tiempo Y el balón Vale, Paris Saint Germain En la contra Es Icardi No es el más rápido Si hubiese sido un papel Habría sido un problema Ataca Paris Saint Germain Pues en la última Es tiempo de descuento Consigue recuperar ese balón Pavlovich La sacamos Y aguantamos el 1-0 Al Paris Saint Germain Madre mía Esto está siendo Esto está siendo Un ejercicio de resistencia brutal Han tirado 7 veces Nosotros hemos tirado una En una que han dejado espacio Para Gianluca Lleva un marcado Físicamente estamos mejor Físicamente estamos mejor Eso es importante Y tío Nos falta que Cuando Diop En esa media punta Reciba el balón No la regale Porque están dejando Muchísimos espacios Y los podemos aprovechar El lag no es del vídeo No es de la grabación El lag es del partido El juego está yendo así Delagado Pasa a veces En la simulación El año pasado no pasaba Pero este año sí pasa Bueno, toca el Paris Saint Germain Viene Neymar Neymar Balón para Icardi Cuidado que lo han dejado de recibir El rechace Y fuera de juego Bien Marcelin Buen pase Buen pase Marcelin Me da a mí que va a tener que salir Golovín A dar un poquito de criterio Al juego En la media punta Y que Golovín Consiga lanzar bien A los atacantes Porque Diop No está consiguiéndolo Cuidado que viene este balón ¡Oh! ¡Rival! ¡Rival! ¿Qué has hecho? ¡Rival! ¡Ha cantado rival! ¡Chicos! ¡Ha cantado! ¡Pero ha cantado muchísimo! ¡Ha salido por el balón! ¡No lo ha cogido! ¡Ay Cardi ha marcado a puerta vacía ¡Ay! ¡Rival! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Viene Diop con Wadu Cuidado que lo intentamos ahora Nada No es bueno el pase de Wadu Intenta sacar Donnarum A recuperar a Suameni Balón de Gianluca Con Wadu Deja para Suameni Este con Diata Diata Línea de fondo Fuera de juego ¡Qué regalo de Rival, tío! Estábamos aguantándole Rival había parado ya alguna Pero, claro Tiene la media que tiene Tampoco tenía la soltura a tope Y se la ha comido Se la ha comido Ha sido un error de Rival ¿Pero qué le vamos a pedir? A un chaval que hace nada Estaba Estaba por ahí entrenando Perdido en la vida Rafinha con Marcelin Marcelin que tapa Así que Rafinha Intenta con Neymar Ahora este para Paredes, paredes Toca para Grimaldo Déjame cambiar, tío Déjalo cambiar, tío Eh... Vale Problemas Problemas Vamos a meter a Balón en punto de ataque Vamos a meter a Diata A la derecha Gelson en la izquierda Golobin tiene que entrar También al campo Y chicos Hemos pasado de ir ganando Que nos marquen dos goles seguidos Eh... Que salga Fofana Eh... A ver Ese es Paris Saint Germain El Paris Saint Germain Mucho hemos aguantado El Paris Saint Germain El primero ha sido Un error de Rival El segundo Bueno, ha sido Una buena jugada colectiva Que ha acabado Grimaldo recibiendo solo Y quedan 15 minutos 15 minutos Los cambios todavía no se han hecho No se harán hasta que se pare el juego Eh... Pero es que no... No hemos conseguido Tío Mira que el Paris Saint Germain Deja espacios No hemos conseguido Aprovechar esos espacios En ningún momento En ningún momento Bueno, solo en la jugada De Godellan, Lucas Lo va a dar a Rival Por favor, no la regales arriba Viene Diado Toca con Boadu Balón para el Shomeni Shomeni Lanzando a Boadu Cuidado a Boadu Boadu se ha escorado mucho ¿Dónde ibas, Boadu? ¿Dónde iba Boadu, tío? Se ha escorado muchísimo En esa jugada Cuidado aquí jugando Con Donnarumma Podemos recuperar aquí nosotros ¡Ay, qué mala entrega de Aguilar! Seguimos intentando la Boadu Boadu que vuelve a perderla Boadu, qué partido Qué negado Boadu en este partido Por favor Dios, con Boadu Balón para Bolán ¡Bolán! Donnarumma ha salvado Tiempo de descuento, chicos Va a ser la última Bolán al córner ¡Qué malo ha sacado el córner! Por favor, tío Por favor No puedo decir que sea injusto No puedo decir que sea injusto Porque, pues, ya Uno ha sido el gol Y otro ha sido el descuento No puedo decir No puedo decir que sea injusto Sí puedo decir que En los partidos grandes Se nota que Que no juegan los mejores Este partido con Golovín y Ben Yedder Yo creo que lo habríamos ganado Con Golovín y Ben Yedder Yo creo que este partido se gana Qué pena, tío Nos quedamos a las puertas de la final Y... Mal partido de Diop Mal partido de Diop Que no ha sabido aprovechar Para lanzar a los atacantes En ningún momento Y mal partido de Boadu Porque no ha hecho ni una jugada buena En todo el partido Ha perdido todas las que ha tenido Es que ni una buena de Boadu Ni una buena No ha hecho ni una buena Buah Lo hemos intentado, tío Lo hemos intentado Paris Saint-Germain Es muy superior a nosotros No estoy diciendo ninguna mentira No es ninguna excusa Es una realidad Paris Saint-Germain Es muy superior a nosotros Y... Lo hemos intentado Pero no ha sido posible Es que además nos vamos Es que hemos perdido Por un error también del portero Es que... Boaduidio para arriba Prácticamente nada No han hecho prácticamente nada bien Pero es que encima Uno de los goles Ha sido un fallo del portero Que ha dejado la portería vacía Ha salido por un balón Y ha dejado la portería vacía Eh... Creo que dentro de lo que... Dentro de lo que es el partido Seguramente es justo Que hayamos perdido Pero hemos tenido mala suerte En las acciones decisivas En los goles Hemos tenido mala suerte Pero bueno Eso es lo que hay chicos Eh... Hemos competido en la copa Hemos llegado hasta la semifinal Yo lo dije en su momento En la copa llegaremos Hasta que nos toque el Paris Saint-Germain Nos ha tocado en la semifinal Pues hasta ahí hemos llegado Básicamente ha sido Ha sido así Una pena Una pena Pero es lo que... Lo que... Lo que ha tocado Es lo que ha tocado Y ahora que pasa Fabio Barbieri Que no empiecen ahora Los jugadores aquí Del juvenil A pedirme tonterías Porque empiezo a echarlos Fabio Barbieri Primero que he hecho Esto que sirve como escarmiento Para los demás No me pidáis subir Porque no voy a subir a ninguno Y el que pida subir Y no sea bueno No se va a ir fuera Bueno Se acabó la copa Por tanto quedan dos partidos Este contra el Lims En simulación visual Última jornada de liga Y... La final de Europa League Contra la Real Sociedad Eh... Vale Vamos contra el Lims El Lims que está séptimo Parece que al final No va a acabar en puestos europeos Aunque llegó a estar En puestos europeos No sé en qué posición exactamente Pero llegó a estarlo En algún momento De la temporada En algún momento no A mitad de temporada Exactamente Vamos a ver ¿Qué puede pasar En la liga En esta última jornada? El PSG es campeón Nosotros somos segundos Somos segundos A no ser que sea Por la diferencia de goles general Y el Olympique de Marsella Me recorte 7 Cosa Prácticamente imposible El Olympique de Marsella Será el tercero de la Champions Sí, se clasifica El Olympique de Lyon Irá a la Europa League Y aquí cómo funciona Creo que el stat de Rennes Va a la Europa League también Y en este caso Sería el Niza El que va a la Copa Porque la Copa La va al París Sangre Sí, o el Olympique de Lyon El Olympique de Lyon Está cuarto Así que En principio sería el Niza El que va a la A la Conference League Bueno, el Niza O el Lens El Niza o el Lens Hombre Entiendo yo que el Lens No me va a ganar el partido Así que el Niza Pues el Lens Bueno, chicos Último partido De Liga Último partido De la temporada De la Liga Francesa No es el último partido De la temporada Y bueno Vamos a hacer Vamos a hacer cambios Para este partido Total Que los jugadores Descansen para la final De Europa League Que eso sí que va a ser Bastante más importante Vamos a dar entrada A Maxima Marcelin Pavlovich Vamos a dar entrada A todos Vamos a dar entrada A todos los suplentes ¿Vale? Y además Como va a ser En simulación visual Pues es más controlado Que la simulación rápida Pero la simulación rápida Es completamente aleatoria Pero aquí con la visual Podremos Podremos verlo Tío También te digo Los suplentes Vienen de jugar Es que Benyader No tiene buena resistencia Tío No, a Benyader Tengo que quitarlo A Benyader Tengo que quitarlo Guadu no ha estado bien Guadu no vas a jugar No, no me apetece Verte otra vez en el campo Guadu Lo siento No, no me apetece No me apetece Vale, pues así Así estaría ¿Vale? Juega Para que bimbolame en punta ¿Tengo alguna otra opción? Pasando de Isidor ¿Me pongo a Diata en punta? ¿Qué? ¿O Caruso? Caruso pierde mucho Pero Diata no está tan mal Pues Diata en punta A ver tú A ver tú Vale, pues Caruso a la banda Caruso es ¿Qué es? Es diestro Bueno, que juegue ahí Caruso Da igual Diata en punta de ataque O no sé, tío Diop lo voy a convocar Guadu no me apetece ni verlo Lo siento mucho Y me voy a llevar a Parent Y me voy a llevar también A Nuestro amigo Moretti Que de hecho Moretti podría jugar aquí En lugar de Sí, podría jugar Moretti Y dejar a Maxima fuera Sí, podría ocurrir eso Podría ocurrir eso Podría ocurrir eso Sí, venga Vamos a O incluso dejar a Marcelin fuera Que Marcelin ha jugado bastante Digamos Me entrada aquí a Moretti Jugador de la cantera y tal Que creo que puede estar Creo que puede estar bien Vale, Caruso en punta Vamos a ver a Caruso en punta Caruso de delantera Y ya está, tío Vamos al partido contra Alex Venga, no vamos a perder más tiempo Venga Lens, Monaco Última jornada La Liga Empate a cero al descanso Lo hemos intentado Pero de momento No está llegando Esa oportunidad Para marcar Qué buena jugada, tío La ha parado, tío Tenía ese gol Joder, qué pesado el portero De verdad Pues una pena que el partido Vaya a acabar en empate Creo que hemos merecido la victoria Sobre todo la segunda parte Hemos combinado muy bien Hemos tenido varias ocasiones claras Y las ha sacado el portero del Lens La verdad Se ha librado el Lens Yo creo que se ha librado el Lens Hemos merecido ganar el partido Nos vamos con un empate a cero Pero es que hemos combinado La primera parte quizá no tanto Pero la segunda hemos combinado muy bien Hemos tenido ocasiones Y es una pena que Que esto vaya a acabar en En un solo empate En un simple empate Pero bueno Nacho Santo María Ha cedido a la Rauka Venga, corre No ha estado mal Caruso No ha estado mal Caruso De cara a gol creo que ha tenido Un tiro O dos a lo mejor Pero combinando Combinando bien Combinando bien en esa posición delantero Y bueno Creo que Creo que ha estado bien eso ¿Y ahora qué? Pues ahora la final de la Europa League Chicos Ahora la final de la Europa League Vale, vamos por partes ¿Qué pasa aquí? Me encuentro mucho mejor Y estoy listo para jugar Si debe Llevas meses sin jugar ¿Crees que voy a convocarte siquiera? Si debe no ir ni convocado Lleva meses sin jugar No estaba para meterlo en un partido así Eso lo primero Lo segundo Clase mundial Vale, no lo voy a subir de clase mundial Ya clase mundial me parece complicado Es que yo no he jugado al juego Entonces Yo tengo que intervenir A intentar empatar Tiene que ser algo Que pueda conseguir No me lo voy a poner en leyenda Porque leyenda no voy a conseguirlo Ni de coña Es que ni de coña En clase mundial Dudo que vaya a conseguirlo Pero bueno Al menos que suponga algo de dificultad Bueno, sobre el papel Dice aquí Real Sociedad de Mónico De estar a un nivel similar Espero que estemos por encima Pero creo que sí Creo que en contraplantillas Creo que hay un nivel parecido Sí ¿Esperas poder aportar regularidad A las actuaciones del equipo? Bueno, yo creo que no Joder, yo creo que hemos sido regulares Hemos sido segundos en liga Hemos sido segundos en liga Hemos llegado a la final del Europa League Hemos llegado a la semifinal de la Copa Yo creo que hemos Hemos mostrado regularidad, hombre No creo que hayamos estado tan mal, eh Creo que es una temporada muy buena Aún perdiendo hasta el final Creo que es una temporada muy buena Vale, Real Sociedad En el City of Manchester Stadium Vale, jugamos en el Estadio del City Que en Europa no se puede llamar Etihad Porque no pueden llevar patrocinios Y no sé qué mierda Bueno No voy a comer a nadie No, vamos a jugar así Por cierto, antes Muy bien Realmente bien La pareja Pavlovich-Matsima Muy bien contra el Lems Muy bien contra el Lems Y si debe que está ya recuperado Pero está con la soltura en cero Porque es que lleva Ese es lo he llamado Bueno, no hay debate Con el tema CDB La verdad, no hay ningún debate Vale Pues tiros Mónaco-Real Sociedad Final De la UEFA Europa League Vamos a por ello Podríamos conseguir Un título europeo para el Mónaco No sé cuál es el palmarés del Mónaco A ver No sé si tengo yo por aquí Palmarés del Mónaco Ah, pues no ha ganado el Mónaco Ninguna Europa League No ha ganado el Mónaco Ninguna Europa League Sería la primera Europa League Del Mónaco Pues estamos haciendo historia Con esta final, chicos Vamos a por ello Mónaco-Real Sociedad Vamos a por el partido Claro que sí, joder Con nuestro equipo que ha arrasado Ha arrasado el Europa League Hemos arrasado el Europa League La Real que forma con Ramiro, Zaldúa, Zubeldia Aritz El Ustondo Target Zubimendi, Merino David Silva Arriba Portu, Isaac y Ullarzabal Cuidado a la velocidad de Portu También de Isaac No tanto de De Miquel Ollarzabal La Real, bueno La Real ya veis que va a jugar así La Real va a jugar Con balón Tocando bien Tranquilamente Y hay que tener cuidado Hay que estar atentos Y no dejar No dejar espacios Vale, ven ahí Buena recuperación Vamos a intentar salir Va a intentarlo volar Con Aguilar Este es Ben Yedder Ausente Ben Yedder En los partidos importantes de hoy Cuidado, está jugado Cuidado, que es bueno Ben Yedder Ben Yedder es el alma de este equipo Es el mejor jugador de este equipo Tío, sin duda Sin duda, es el mejor de este equipo Ben Yedder Eres el mejor de este equipo Vale, empezamos ganando Pero Ojo, también hemos empezado ganando Contra Paris Saint-Germain Tranquilidad Queda mucho partido No hay que perder La concentración ¿Dónde va de Isaac? ¿Por qué no? ¿Dónde parece así? Cuidado ahí Cuidado que viene la Real Viene David Silva Balón para Isaac Pero too Silva No no Isaac Es ahora Andura que sacaba al centro Cuidado que sigue la Real intentándolo Cuidado Cuidado que viene Silva por aquí Pensaba que había sido penalti Ha sido falta De varias imágenes Aquí se ve dentro del área Aquí se ve dentro del área Pero no, no, ha sido la frontal Tengo muy cerquita, ha sido la frontal Cuidado que viene a Real, eh Viene David Silva al lanzamiento O Miquel, no, Miquel Amada Viene Silva Oh Ha pasado muy cerca eso, eh La repetición ha pasado muy cerca eso, eh La barrera que ha saltado tarde Uff Muy, muy, muy cerca, eh Demasiado cerca, eh Demasiado cerca, cuidado con hacerle faltas ahí a la Real Y cuidado que Badia Sil lleva ya amarilla, eh Eso me gusta entre poco y nada Vale, gana Volant, es Fofana Tocando para Badia Sil, Xomeni Hablando para Jelson Martins Aparece Caio Enrique, centro de Caio Enrique No va a llegar Fofana, cuidado con Xomeni Xomeni que recupere esta Veneder Jugando con Fofana, Fofana En la frontal con Veneder, toca para Golovind Buscando los espacios, Aguilar Demasiado largo para Volant Palón, Palón para Real Vamos a ver ahí esa presión Que tiene que ser buena, tiene que ser positiva Cuidado los espacios ahora para David Silva No le demos espacio a Silva Para pensar, para pasar Buena recuperación de Aguilar Muy buena recuperación de Aguilar La sacamos bien, eh La sacamos bien, claro que sí Mira cómo la saca mi equipo Mira cómo la saca mi equipo, eh Que la Real toca bien con balón Pero nosotros también Viene Volant por la derecha Vamos a ver que intenta recortar Atrás con Aguilar Aguilar De nuevo con Kevin Volant Deja El balón para Aguilar Con espacio para centrarnos Bueno, centro Recupera su amén y de nuevo Intenta Ahora con Aguilar Es Veneder Que viene a recibir fuera Veneder Que pega desde donde sea Y siempre con peligro Última de la primera parte No había ido nada Volant en el centro No va a llegar nadie Es ahora Golovín que jugaba con Mediasil Jelson Martins Centro del área Se revuelve Deja para Volant Cuidado esta que puede ser la última No, puede ser no Es la última Saca a la Real Sociedad Y se acaba la primera parte Permitidme Recuperar un poco el aliento Y permitidme que Estamos jugando bien Creo que estamos bien No es un partido fácil La Real ha tirado un tiro No lo considera siquiera oportunidad Aunque Ha estado cerca La falta de Silva Cuidado la María de Abadiasil Eso me gusta poco Ya tuvimos una expulsión En una final Europea Pero Madrid Fue roja directa En ese caso Esperemos que aquí no haya Una doble amarilla Para Abadiasil ¿Vale? Esperemos que Esperemos que no Continuamos Continuamos a la segunda parte Venga De momento sin cambios Por parte de la Real Viene jugando Golovín Con Suameni Cuidado Suameni Fuera de juego Recupera el balón La Real Sociedad Ya como presionamos Esa presión Esa presión No dejamos No dejamos jugar a la Real Hay que presionar Pero Cabeza Por favor Es imposible Viene jugando a la Real Viene Silva Buena recuperación De la Real Sin falta Importante Vamos a buscar largo A Kevin Molan Vamos a ver Molan En el lateral del área Vamos a caer centro Centro es malo Entonces esa posición No es bueno centrar Porque vaya a ver Por tres veces siempre Eso ha sido No ha sido una ocasión perdida Habría preferido Que hubiese recortado Y hubiese perdido Un poco de tiempo Lo que sea Esperando algún jugador Que llegase Que es lo que ha hecho Hemos cometido falta Estamos ya Superando el 60 de partido Buena recuperación De Caio Enrique Cuidado que aguanta Ahora el balón Molan Estaba Gelson Por la derecha Bueno por izquierda Viene Golovin Atrás con Suameni Vamos a ver Suameni Si encuentra Caio Enrique Suameni dentro del área Vamos a ver Suameni Que hace Deja para Gelson De nuevo Suameni Suameni con Fofana Ahí está Fofana 2 a 0 Minuto 68 De partido Ojo 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 Vale Gol de Fofana Pausa de Pausa de hidratación Pausa de De oye Cuidado eh Cuidado que aquí hay cositas Volando Te vas a ir al banquillo ¿Vale? Te vas a ir al banquillo Pero no por nada Vamos a dar velocidad Vamos a dar velocidad Con diata Porque la real Ahora Dos abajo Va a tener que atacar La real Va a tener que atacar Y eso significa Espacios Vale de momento Diata al campo Es que están Están todos muy bien eh Están todos muy bien Creo que no voy a hacer Ningún cambio más El de Badia Sil El de Badia Sil Me está llamando El cambio de Badia Sil Me está llamando Eh Voy a cambiar a Badia Sil Voy a cambiar a Badia Sil No podemos arriesgar Una expulsión Y de momento No voy a cambiar A nadie más Están bien físicamente No están muy cansados Y son mejores los que están jugando Que los que tengo en el banquillo Bastante mejores En Madrid quizá no hay tanta diferencia En el United quizá No hay tanta diferencia Aquí quiero que sí Bueno en el United Según qué posición También hay bastante diferencia Bueno intento la real Viene Miquel Ollarzabal A la Miquel acaba regalando el balón Es Fofana ahora El que conduce Deja para Aguilar De nuevo Fofana Apertura para diata Diata tío Que te vas a salir del campo ¿Qué haces? Ojo recuperación de diata ahora Juega Fofana Demasiado largo para Golovín Saque de puerta para la Real Sociedad Se acaba el tiempo Estamos en el 77 Y chicos Pinta bien Pinta bien esto Cuidado la real Ha cambiado defensa de 3 parece Parece haber cambiado defensa de 3 La Real Sociedad Que tiene que ir con todo arriba Minuto 80 Minuto 80 Toca la Real Sociedad De momento Toca lejos del área Toca lejos de mi área Toca bastante lejos de mi área Cuidado ese balón largo Que se ha tirado buena recuperación de Aguilar Viene Benyeder Apertura para Golovín Golovín Que aguanta el balón Deja detrás a Aguilar Nos lo tomamos con calma Porque estamos ganando Y queda poco tiempo Golovín Que juega con Benyeder Benyeder Al palo El rechace de Jelson 3 a 0 chicos Jelson Martins Vamos a ser campeones De la Europa League Uff Que subidón eh Que subidón No voy a campeonar Si voy a hacer el último campeón Ni cambio ni hostias Ni cambio ni hostias chicos 3 a 0 Nos vamos a llevar la Europa League Estamos a punto de ser campeones Vamos a entrar para ver Esa celebración Porque Si no entró no la vemos Si no entró no la vemos chicos Vamos a entrar a ver Esta celebración Porque vamos a ganar Nuestro primer título Con el Mónaco No es la Liga No es la Champions Pero es una Europa League Que el Mónaco nunca ha ganado 3 a 0 Además a la Real Sociedad Es que ha sido nuestra competición Es que hemos arrasado En esta competición Desde el principio Bueno desde el principio no Que perdimos contra el famoso Sturm Graf Es que empezamos perdiendo Contra Sturm Graf Pero Pero a partir de las eliminatorias Hemos arrasado con todos Tío Al Dortmund Al Sevilla Al Betis A A quien más A A quien más hemos eliminado No sé a quien más Hemos eliminado a la Real Sociedad Le hemos metido a la 3 también Tío Buah Increíble Tío Increíble Buah Creo que ha sido Creo que ha sido una gran temporada Creo que ha sido una temporada A ver No de 10 No podemos meterle un 10 a la temporada Eso habría sido a lo mejor ganar la Liga Hombre Pero si es una temporada De 9 y medio Es una temporada De 9 y medio Campeones de la Europa League Segundos en Liga Solo por detrás Del Paris Saint Germain Y Seguirales de la Copa Solo eliminados Por el Paris Saint Germain Es una temporada De 9 y medio Clarísimo 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 Y aquí viene Ben Yedder Nuestro mejor jugador Que coge el trofeo De la Europa League Que eso tiene que pesar Muchísimo Lo levanta Al cielo de Manchester Porque somos campeones 3 a 0 La Real Sociedad En esta final Wow Wow Que final Que competición Hemos hecho Y que merecido Que seamos campeones Que merecido Para el equipo Y para la serie Porque la serie Estaba siendo buena A mi me estaba gustando Esta serie con el Monaco Y esto solo es un impulso más Para seguir una segunda temporada Para seguir evolucionando Como equipo Para seguir mejorando Y para Ir plantándole cara Al Paris Saint Germain Dentro de lo que cabe Esta temporada Hemos jugado 3 veces La primera nos humillaron La segunda ganamos nosotros Y la tercera Perdimos por la mínima Después de Un error de portero Así que estamos ahí Vamos ahí Empezamos muy mal Poco a poco Le vamos compitiendo Un poquito a Paris Saint Germain Incluso ganándole un partido Y la próxima temporada Pues Habrá que intentar Darle más duro Aquí los jugadores Que celebren la fotito Venga la fotito Aquí en Manchester Claro que sí Que celebren los jugadores Mónaco Campeones de la UEFA Europa League Bonita imagen Bonita imagen Bueno chicos Merecido por supuesto El partido De hecho si queréis Vemos los expected goals 0,0 expected goals De la real sociedad En eso se resume Nuestro Europa League Es que hemos arrasado Es que ha sido Nuestra competición Una pena Que la próxima temporada Juguemos las Champions Que ahí ya Ahí ya la cosa se complicará ¿Vale? Ahí la cosa se complicará Pero la Europa League Ha sido nuestra competición Y ha sido increíble No recuerdo Una Europa League Tan dominante No recuerdo Haber jugado Una Europa League Tan dominante Tampoco recuerdo Haber cogido Equipos de Europa League Muy a menudo Pero no recuerdo Una Europa League Tan dominante Como esta que hemos jugado No recuerdo No recuerdo Es que quizás Es la primera Sí ¿Podrías haber deseado Algo mejor hoy? No Joder ¿Tres hacen A la real sociedad? No ¿Y es que el deselace Pudo haber sido diferente? No Para nada Hemos sido Bastante superiores ¿Algo más? Merino ha sido Uno de los mejores jugadores Rigón Ha sido complicado Evitar que genera Oportunidades La real no ha generado Ninguna oportunidad Más allá de una Fanta Así que No No ha sido difícil Parar a Mikel Merino Bueno No sé si ha sido difícil O no Pero No parece que haya sido Demasiado difícil Lo hemos parado Lo hemos parado No ha generado oportunidades No ha generado nada Pues Europa League Ahí lo vemos Ahí lo tenemos que ver ¿No? ¿Eh? Añadero máximo goleador 10 goles Y 8 asistencias En 15 partidos En la Europa League A ver Bueno Vamos a ver los datos Vamos a ver los datos De la temporada Chicos Temporada que acaba Aquí Mira El Leicester campeón De la Conference League También te digo El Leicester haciendo el pecho frío Quedando tercero de Quedando tercero de grupo En la Europa League Vale Vale Aquí vamos a mirar Y Sí Las estadísticas Vamos a ver las estadísticas De la temporada Vale chicos Como siempre hacemos Y como ya he ido comentando El siguiente episodio Será el Mundial con la Selección Rusa Dentro de dos Comenzaremos la segunda temporada Nubel Nuestro portero 53 partidos Solo 17 porterías a cero La verdad es que hemos sido Un equipo que ha encajado bastante Hay que hacerlo Lo reconozco Lo reconozco Ruival 4 partidos 7 con 7 de valoración media No ha estado Recuerdo Recuerdo un error No sé en qué partido fue de la Copa También tuvo ahí un error Contra Paris Saint-Germain Hace alguna parada Pero acaba Regalando un gol A ver Tiene que progresar Tiene 18 años Es recién subido del filial Mejorará Mejorará Caio Enrique por aquí Jacobs Disassi Al final ha jugado 42 partidos Pablo Vich Ha jugado 11 19 Marcelin Bueno No está mal Si yo ve 16 Que se lesionó Ya sabéis Matazo Badia Sil Por ahí también Lucas Suameni Que datos de Suameni Ahora nos pararemos a ver los datos de los mejores jugadores Pero madre mía Golovín también Bueno, bueno, bueno Qué escándalo Qué escándalo Suameni y Golovín Nelson Martins 18 goles ha hecho al final Cero asistencias En serio No ha dado ni una asistencia Nelson Martins En serio Bueno Guadu Vengeder por supuesto Volant también Gran temporada la suya Bueno, vamos a ver Como he visto así por encima Todos los jugadores Los que más Pues Nubel Es el que más ha jugado Junto con Golovín Ya aquí me puedo poner la cámara Hola, hola, buenas tardes Hola, Belal Hola Golovín junto con Nubel Los que más han jugado Fofana Un poco menos Aguilar y Suameni También llegan a los 50 partidos El máximo goleador No podía ser otro Que Wissam Benjeber 10 goles y otras asistencias En la Europa League Su competición Sin duda 21 sigue Golovín 18 Gelson Martins Y Volant 17 4 jugadores Superando los 15 goles El gol bastante repartido En nuestra plantilla Y hemos sido bastante goleadores Con el Mónaco Sobenic También ha hecho 12 Boadu se ha quedado en 9 Boadu en el momento de Ha fallado En el momento de Ha fallado Una pena Pero bueno Seguirá creciendo Tiene 21 años Seguirá creciendo Fofana también ahí Con sus 7 golitos En cuanto a asistencia Ya lo veis por aquí Golovín 24 Benjeber 17 Suameni 13 Volant 13 Fofana 8 Y la curiosidad De que Gelson Martins No ha dado ni una Es muy curioso Dizasi Tiene una asistencia Padiazil Jugadores que son centrales Han dado asistencias Caruso incluso Ha dado una asistencia Pavlovich Ha jugado apenas 11 partidos Ha dado una asistencia Y resulta que Gelson Martins Que ha marcado 18 goles No ha dado ni una Es muy curioso ¿Dónde está? Aquí está Es muy curioso Es muy curioso En 46 partidos No ha sido capaz De dar una asistencia Es muy curioso Bueno 4 jugadores Hemos visto Que pasaban De las 15 asistencias Pues 4 jugadores Además han hecho Doble figuras No son los mismos Porque Gelson ha pasado De 15 goles Pero no ha dado asistencias Es Someni El que ha hecho Doble figuras En goles y asistencias 12-13 17-13 Bola 29-17 21-24 Golovín Cifras Increíbles Cifras Completamente Increíbles Pues bueno Esto es lo que nos deja En cuanto al tema estadístico La temporada Aquí como ya sabéis Siempre podemos ver un poquito Lo que han crecido Los diferentes jugadores En la temporada Es un equipo Que claramente ha crecido Era un equipo De una plantilla joven Nubel ha subido 5 puntos Y además si no me parece Nubel gran cosa Pero bueno Ha subido 5 puntos Oye Ha mejorado Respecto a lo que empezó Cayo Enrique también ha crecido Me parece tampoco Un gran lateral Pero bueno El tío ha crecido Y ahí ha estado Jacobs también Un poquito Disashi ha mejorado Pavlovich También ha tenido crecimiento Igual que Machima Marcelin Jugadores jóvenes Al final Si debe haber ido por abajo Rubén Aguilar también Ha seguido creciendo Matazo Vadia Sil Como líder de la defensa Absoluto Gianlucas Como buen suplente Fabregas está en decadencia Lo siento mucho Suomeni ya Indiscutible en este equipo 84 de media Una locura Fofana Mira es que Fofana empezó en 78 Suomeni en 79 Pero es que Suomeni Ha tenido un crecimiento Mayor Que el de Fofana Diop también Bueno ha crecido lo suyo Aunque Diop tampoco El día de ha estado A la altura Golovín El mago El mago ruso Nuestro mago ruso Que lo veremos en el mundial Jelson ha crecido No parece que vaya a crecer más Pero Joder es que ha hecho 18 goles Un tío que tiene una definición Lamentable De hecho Aquí lo podemos ver Finalización por favor 71 de finalización Y ha hecho 18 goles Increíble Ha tenido partidos increíbles Boadu también Bueno Poco a poco Boadu Poco a poco Esperemos que la siguiente temporada Este mejor Un Ben Yadir Que a sus 31 años Es líder absoluto Capitán Y el mejor jugador De esta plantilla Volant Mira Volant no ha crecido Pero bueno Volant está Ahí está el tío Y bueno Eso sería un poquito la temporada Por último Nos quedaría ver ya Aquí lo de Lo de aquí abajo De mi carrera y tal Bueno Un vistazo así rápido 61 partidos 40 victorias 12 empates Y 9 Derrotas Vale 9 derrotas Victoria más abultada 7-1 Le metimos al Sturgrath Después de De hacernos la gracia En la simulación rápida En el partido de ida En la vuelta dijimos Sí pues 7 que os lleváis 4-0 Fue la derrota más abultada Está contra el Paris Saint Germain En la Primera vez que nos enfrentamos En En la temporada Chicos Temporada de crecimiento Temporada de ilusión Temporada de De victorias De títulos Primera Europa League del Mónaco Joder No es poca cosa Y la próxima Pues esperemos que sea Mucho mejor Con todos vosotros Ayudándome a fichar Jugadores a mejorar Esta plantilla El siguiente episodio Será mundial de Rusia Dentro de dos Es decir Dentro de una semana Respecto a este vídeo Directo con El comienzo de la segunda temporada Del modo de crear Con el Mónaco Chicos Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Chao Game over chau ¡Suscríbete al canal!